Bueno, vamos a empezar nuestra segunda receta, en caso de mi amiga María, ya que su madre nos ha dejado aquí solitos. Y hemos encontrado... ¡Mariquilla, que ya has llegado! ¿Qué tal? Mira, encontras tu congelado. Bueno, todo esto, ¿qué tal tu curro? Bien, bien. Vale, perfecto. Mira, he encontrado... Mi madre que te ha dejado aquí solos, ¿no? Sí, porque te estábamos esperando porque ya tenía prisa. Mira, hemos encontrado un pedazo de pan, que me ha dicho que es de las cabezas allí de Cádiz. Estupendo, ¿vale? Y antes hemos hecho un salmorejo, que hemos rescatado, ¿vale? Y lo vamos a alzar aquí de fondo. Esto va a ser muy rápido y muy fácil. Bueno, a ver, ¿tienes hambre o no? Muchísima. ¿Muchísima? ¿Que has trabajado mucho? Yo, ¿qué? Muchísima. Muchísima morejo. Tomate, pan, aceite de oliva, ¿vale? He encontrado aquí, que me ha dicho tu madre, que tenía un guiso de berenjenas con carne pica, ¿tú lo has probado? Sí. ¿Está bueno? Está claro. ¿Muy bueno? Muy bueno. Estupendo. Entonces vamos a echarle también un poquito más. Aquí. Es que porque también me encanta echarle tomate. ¿A qué? A esto. ¿A esto? ¿Tomate frito? Sí. Pero bueno, pues mira, como ya lleva tomate abajo, ¿no? Sí. Va a estar bueno. Madre mía, con esto comen aquí 10 personas. Me lo malo que vaya a tener hambre que si, ¿no? Mañana no lo vas a dejar. Pero bueno, Alejandro, tú vas a comer también, ¿no? Ya me aquí un piquito. Ay, ay, ay. Mira, María, ahora he encontrado queso. Yo he pensado ponerle un poquito de queso, ¿vale? Por encima. Un queso rallado. Por encima. María, cuéntame algo que estamos callando. Mirando para aprender. Tú cocina mucho, ¿no? No mientas que tu madre ya no me ha contado, ¿eh? Sí, que te ha contado el líquido. Ha contado de todo. No, dice que sí, que era que no cocina aquí nada antes de tomar la violeta. Ah, me he cogido una cervecita de tu... Ya, 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 ya. Y tienes un perro, ¿no? Sí, lo he visto. Lo he visto, el perro. Alejandro, sacárselo. El perro es un hijo puta, ¿eh? El perro ese... Es súper bueno. Es más cabrón. ¿Yo me he quedado el perro ese alguna vez, eh? Sí, lo que pasa es que yo sacaba fuera. Lo dejaba fuera en la casa. Claro, me tenía aquí a trabajar, hija, porque quiere que te diga. Sí. El pobre perro. ¿No te ha mordido todavía? No. Me ha dejado, me he quedado aquí solo con el perro. Y el perro no me ha molido. Es que va a su rollo. Ok. Bueno, ¿cómo lo ves? Oye, está quedando fenomenal. Ten cuidado con la placa que quema un poco. Esto al horno unos 15 minutos, bueno, menos, 10 minutos, 200 grados, que gratine, se tueste un poco el pan y listo. Ojo, qué bien. Qué estupendo. Ahora hemos puesto el grill arriba para que ya se quita, ¿vale? Mira, Mary, a ver, yo creo que ya está, ¿eh? A ver. Un tom. Tom, tom, tom. Yo te llevo por aquí. Este es el patito. Mira, este está aquí tu Madre María. Vino yo, creo. Venga. Póntelo por aquí. ¿Te lo vas a llevar tú mañana al trabajo, no? Sí. ¿Has visto qué rápido era, María? En un momento. Pin, pam, pom, bocadillo de atún. Bueno, bocadillo de candy. Tostada, pambolí. Pambolí. Esto es típico de Mallorquín, ¿eh? Sí. Lo he prendido yo en la Mallorca. Mira lo que hemos hecho. A ver. Pantenita, mira. Ya estás aquí, ¿no? Ya. Mira, en un momento. Uy, qué cosa. ¿Qué te parece? Aprovechando todas tus berenjenas con carne, jamoncito, queso, salmorejo. ¿Lo has probado o no? Estas no son las cenas, ¿no? Esto, esto, esto. Estupendo. Estupendo, estupendo. Pues vamos a hacer postre. Ya hemos terminado este capítulo, ahora hay que hacer otro. Venga. ¿Vale? ¿Nos va a ayudar? Sí, me encanta, además te sabéis, me gusta. Bueno, pues aquí dejamos nuestro pambolí de berenjenas con carne que ha hecho giganteñita. Un poquito de queso, jamoncito. Y ya lo he metido en el horno. Ya está metido en el horno y ya está todo hecho. Qué bueno. Pues nada. Qué pinta más rica. ¿Te gusta? Mucho. Pues yo que más alegro. Mucho. Venga, ahora el postre.